¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Para mostrarles cómo comienza a recobrar lentamente su faceta, podríamos decir, casi normal. Ya nos va a hablar su gerente respecto al tema. Estamos en el Mercado Norte, que reabre sus puertas. De hecho, lo ha hecho a las 7 de la mañana. La mayor parte de los puestos comienzan a trabajar, salvo los restaurantes que funcionan aquí adentro y que también se han convertido, por supuesto, a lo largo de una dilatada trayectoria en lugares realmente emblemáticos para reuniones de oficina, amigos y otros trabajadores que suelen venir a comer aquí en la zona del Mercado Norte. ¿Qué significa esta apertura? Ya mismo le trasladamos la pregunta a Fabián Latanzi, su gerente. Fabián, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Salud ahí en el piso a todos. Bueno, imaginamos que estás, en cierta medida, contento por esta reapertura. Contento en dos sentidos. El primer sentido es que en los más de 300 hisopados que se hicieron dentro del Mercado Norte, cuando empezó todo esto el sábado 16, dieron todo negativo. O sea, no hubo ningún caso de contagio positivo adentro del mercado. Eso habla de todo un trabajo que se vino haciendo a lo largo de 55 días, tratando de cuidarnos para cuidar a los clientes. Y bueno, y contentos por volver a abrir. Imagínate que en 93 años el mercado nunca cerró. Se cerraba solamente los domingos. Entonces, por primera vez parado a lo largo de 10 días, significó todo un desafío de logística, de desarmar absolutamente todos los comercios, preservar la mercadería, que cada uno se pudiera llevar a otros lugares de la mercadería o venderlas en otros lugares, porque acá estaba cerrado. Y hoy implica toda una logística nueva de volver a armar y poner en marcha el mercado. Bueno, poner en marcha significa tratar de recuperar el terreno perdido. En estos 10 días o en la cuarentena, ¿tienen un dato acerca del volumen de ventas que han perdido? Desde que inició la cuarentena te lo puedo dar por rubro. O sea, desde que inició la cuarentena, los 40 puestos que tienen desarrollada la gastronomía dentro del mercado perdieron el 100%. Después, los 7 puestos que trabajan, cabritos, lechones, cordero, que son rubros que se utilizan para que se junten los amigos, para que se junten la familia y demás, perdieron el 100%. Y después hubo pérdidas en general de un 65% al 70%. El único rubro que no perdió tanto fue la carne, que un poco por todo un sistema de delivery que se desarrolló y que armamos con entrega de domicilio sin cargo, la pérdida de la carne estuvo alrededor del 45% aproximadamente. Ustedes van ahora por una meta que es realmente muy difícil, porque sabemos que la gente está padeciendo económicamente todo esto, pero venían a comprar alimentos aquí al mercado. ¿Cuántas personas visitaban o visitan cotidianamente este mercado norte que estuvo cerrado 10 días? Antes de la pandemia, antes de la cuarentena, nosotros teníamos un promedio de 5.000 personas por día, con un incremento el día viernes alrededor de 8.000, y de 15 a 20.000 los días sábados. Eso fue antes de la cuarentena y de la pandemia. A partir de eso, por las restricciones de circulación de la cuarentena, se redujo a la mínima expresión de la gente que podía circular, que eran fundamentalmente médicos, las empresas que estaban habilitadas como servicios esenciales, y imagínate que nosotros somos proveedores de hoteles y restaurantes, ese cliente desapareció. Entonces hubo que empezar a desarrollar clientes nuevos, con entrega de domicilio, y eso fue creciendo a lo largo de un mes, y bueno, ahora hay que volver a retomar eso, que veníamos creciendo de a poco, y tratar de retomar la confianza, por todo lo sucedido en los últimos 10 días, para que la gente tenga la tranquilidad de que pueda volver al mercado, que hay una serie de medidas que tomamos para cuidar a nuestros clientes, a proveedores y amigos, y que de a poco vayan retomando la confianza, volviendo al lugar. Ahora tenemos restricciones hasta el 7 de junio, o sea que la cuarentena va a seguir, y bueno, esperemos poder transmitir eso, que lo sucedido no sucedió dentro del mercado, que sucedió afuera del mercado, en un comerciante colega, que deseamos que todas esas familias estén bien sanas y puedan volver a trabajar, y bueno, y nosotros seguir redoblando los esfuerzos de bioseguridad para transmitir la confianza que haga falta para que la gente vuelva al mercado. Perfecto. Fabián, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias a usted, muy amable por visitarnos. Bueno, la palabra de Fabián Latanzi. Nos vamos a quedar con ese pasillo, no se ven todavía clientes, pero sí ya el mercado comienza a tomar su faceta, la de los trabajadores, la del ingreso de productos a esta hora de la mañana, y la de una enorme expectativa de poder recuperar un gran centro de ventas, que es realmente muy importante. Cuando este mercado y las nueve manzanas que lo rodean, se cerró, un especialista nos había dicho, el mercado es realmente muy importante porque cruza buena parte de la ciudad en todos los estratos económicos. Bueno, ese mercado que no tuvo contagios, pero que estuvo realmente muy preocupado, reinicia su actividad justo el día en que reabre sus puertas el comercio, que por supuesto comenzará sus tareas de venta en la jornada de hoy a partir de las 11 y hasta la hora 18 en pleno centro.